¡Suscríbete al canal! Me llamo Antonella Noti, hace cuatro años estoy en la escuela y bueno, tengo el placer de contarles qué es lo que pienso sobre todos mis compañeros. Campo, vamos a hacer el video, Campo. Vamos, acá lo tenemos, Campo, señora. Bueno, de Sofie, ¿qué puedo decir? Apenas entré a la escuela, ya me dijo, vení, sentate conmigo. Re buena onda conmigo. Bueno, nos hicimos muy amigas, la estoy como hermana. La quiero muchísimo y bueno. Black. Una gran amiga, desde que la conocí, me llevé re bien con ella. Muy copada. No, que la quiero mucho. Sofie, ¿qué puedo decir de Sofie? La es re buena mina, compartimos muchas cosas juntas. Le quiero mucho a pesar de todo lo que ha pasado. Bueno, Sofie es una chica muy copada. Me llevo muy bien con ella. Hemos compartido muchas cosas juntos. Muchas charlas, muchas salidas. Pero lo que más rescato de ella, que es una chica que siempre te dice la verdad. Y muy sociable, muy simpática. Yo soy de tenente persona, muy buena compañera. Buena compañera, la conocimos hace tres años y nos empezamos a ayudar muy bien. Siempre trabajamos juntas en horas de clase y es muy buena. Buena persona, placa y buena amiga. Sofía, tuvimos muchas peleas, muchas diferencias. Pero gracias a Dios, en este último año pudimos ser amigas y disfrutar todo lo que es este último año. Deíto, el deíto. Plaga, tremendo. Que se hizo de novio con mi amiga y bueno, hoy en día es padre y lo quiero muchísimo. Y por favor, el deíto. Deíto, lo deíto. El negro. Es un gran chico. Me llevo a rodar con él. y yo sé que es un gran padre y lo vas a seguir en vivo Nah, Leo Muy buena onda Muy buen compañero y lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo ¿Diego? Ah, vaya Leo, un amigo excelente ¿Y vos? Ay Diego, mi vida Te quiero un montón Te quiero un montón Sos re buena persona Gracias por hacerme reír Cuando lo necesite en el viaje Te quiero un montón Diego Anzorena Boludo Un grande Diego Un gran compañero Lo llevó bien en todo Diego Diego, en este año no he conocido un poco más a Diego Pero es una persona muy copada con la que se puede hablar Y te quiero mucho Diego Suerte en tu vida Diego También es un buen compañero Siempre nos ayudamos mutuamente Es muy divertido cuando quiere Como dicen lo que es, demasiado Pero también es un buen compañero Diego Anzorena Un gran amigo Que me conozco hace 2 o 3 años Y te veo como gran padre Bueno, Diego, 4 años que somos muy amigos Nos conocimos fuera de la escuela Y a pesar de todos los problemas que tuvimos en el medio Nunca dejamos de ser amigos Y nunca, nunca vamos a dejar Así que Diego, sabés que siempre voy a estar en todas No me importa lo que hablen los demás Yo voy a ser tu amiga siempre Y nada, así que quiero un poco Nico Cahil, el loco Él es un gran pibe Es buenísimo Lo quiero mucho Nico Cahil Bueno Nico Qué sé yo Me hace reír cuando pone la voz del locutor Y me hace reír cuando canta muy buen amigo Lo quiero mucho Lo quiero mucho No sé, ¿qué sé yo? Lo que se te ocurre Lo que se te ocurre Loco y... Loco y provertido ¿Cómo se dice? Sos horrible Nico Ehh... También son buenas personas Ehh... Te deseo lo mejor En tu vida Ehh... Un beso de su sueño Nico Ehh... Ehh... Cahil Gusano Ehh... No hace nada Larva, larva Larva Nico Cahil También lo conozco de chico Ehh... Cuando yo vivía en el campo Conocí al hermano Ehh... Ehh... Es una excelente persona Ehh... 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 No siempre está haciendo burleses Pero cuando las hace Se las manda bien Y... Y... También hemos convertido Un momento... Ehh... Ehh... De risas Y... Y... Muy felices Nico Cahil Nico Cahil En este año Lo conocí un poco más a Nico Como a todos los chicos Pero... Es una persona muy copada Con la que podés hablar Y... Seriamente también podés hablar Sí Nico Cahil Bueno... ¿Qué podés decirle Nico? También Un excelente compañero Estabas con él Ehh... Aunque no lo conozco O sea... Lo conocí hace poco tiempo Porque empezó Ehh... Después que yo Ehh... Ehh... Fue muy... Ehh... Nada... Que es un buen compañero Y también Lo quiero... Mucho El ojo es... Ehh... 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 Lo quito... Ehh... No... Muy grande Nico Nicolás Cahil Bueno... Nico... Lo conozco hace también un montón y parece un gran amigo en el que puedo ofrecer y lo remata. Fajín. Info empezó este año, también se adaptó mucho a nosotros. Siempre tuvo, cuando alguno estaba mal, siempre estuvo ahí acompañándonos. Esteban empezó este año, es un amigo muy bueno y lo quiero mucho. Se le quiere, vamos. Listo. ¿Y Gastón Carlos? Es negro. Tampoco, no lo conozco mucho, pero me he llegado bien este año con él. Un buen pie. Dos. Tampoco. Negro. Empezaste a mitad de año en la escuela, pero tuve la esperanza de conocerte. Y nada, te quiero agradecer por esos momentos de risa, por aceptarme en matemática. Nada, te quiero un montón y nunca cambies bien. Y es la persona que conocí en el extranjero. Y bueno, yo qué sé qué decirle. Es la persona que me, la tengo más al lado los días estos días y el más negrito es todo. Soy Chara River, con eso ya me caíste re bien. Te quiero un montón, negro. No hace mucho que te conozco, pero bueno, parece que sos una buena persona. Soy extranjero y pudimos entender tu idioma. Nada, te quiero un montón. Te mando un besito. También no hace mucho que lo conozco, pero también tengo una subida. Tengo que tener que joder y todo. Tengo que divertir. Seba, no. Seba, no. Seba, no. Seba lo conozco este año y me cayó muy bien. Seba Campos. Seba, no lo conozco mucho porque él empezó este año. Pero me caíste muy bien y yo soy un buen pibe. Espero seguir conociéndote. Suerte. Pippi, una porquería. La Ro. La Ro es una estupenda bailarina. No la vi bailar mucho, pero sos una genia, Ro. Y espero seguir conociéndote, que sos una gran persona. Ro. Bueno, Ro Ceballos. ¿Yo qué puedo decirme, Ro? Estás muy buena amiga, Ro. Te sentaba atrás mío o adelante. Siempre me rompe las pelotas, pero te amo. A ver si vas a hacer. Te presto mi teléfono. Nada, te quiero compañera. Lo hacía. Lo hacía. Lo hacía. Lo hacía. Lo hacía. Lo hacía. La Ro. Lo hacía. Lo hacía. No sé, hay nomás, pero bueno, la quiero mucho. Callada, eh, buena amiga. Rocío C. Mayer. Ah, no la conozco. Nunca ha sido un problema, siempre excelente, buena compañera. Eh, bueno Rob, nos habíamos quedado de risa, tenemos los dos micrófonos y chico parlante. Para reírnos, te quiero mucho. Y, espero lo mejor. Tío es una chica antisocial. Eh, Rocío, a ver cómo es. Es una buena compañera, calladita. Y, sí, nada más, Rocío, antisocial y... ...pares de asalto. Ha sido Sebastián. Rom, mi mejor amiga, compañera también. Sí. El Ale, hace 12 años que somos amigos. Hemos compartido casi toda la vida juntos. Fuimos al jardín, no, al jardín yo fui con el hermano. Hicimos la primaria, la secundaria juntos. Y, la verdad, me pone muy feliz que ahora nos egresemos juntos. Saber que tengo a mi amigo de hace 12 años. Mi vecino, porque compartíamos patio. Y, la... Es toda una vida juntos que no se compara con nada. Me quiero mucho a Ale. Ale sí, peloto. Ale sí, peloto. Ale sí, para nada. Ale sí, también amigo, gran amigo. Ya en poco tiempo que lo conozco, pero... ...buena cosa. También lo niego. No, Ale... Bueno, no sé qué decirle. Es un gran pibe. Yo lo conozco así un poco, pero sé que me voy a seguir llevando bien con él. Ale Coronado, bailarín. Medellín del Fuela. Ale Coronado. No lo conozco mucho a Ale, pero es una... Es un chico muy copado con la que podés... ...pasar... ...tardes, pasar tiempos con él. Y que te divertís mucho. El Ale. Ale Coronado. No sé, mucho no lo conozco, pero... ...todo lo que como nos llevamos en el salón y cuando salimos... ...el boliche. Y eso, muy buena onda, lo vieron mucho también. Ale. Al principio era callado. Era muy tímido, pero después se fue... ...adaptando cada uno con nosotros. Y... ...empezó a burlarse loco. Como... ...los demás con nosotros. No hace mucho que te conozco, pero... ...me caíste re bien desde que te conocí. Era... ...de callado hasta hace unos meses atrás. En el viaje te desataste. Me caí la risa como... ...casi con miedo, digo. Te quiero un montón. Te mandé muchos besos. El Ale es un capo. Sí, siempre. De chiquito lo conozco y... ...siempre fue un capo. Qué buen mental, Alexi. Es una excelente persona, Alexi. Un buen compañero con todo. Y bueno. Y... ...se mereció el... ...mejor compañero. Es un grande, Alexi. Ale sí. Otro. Ale, la verdad, es... ...un excelente compañero. Eh... Me llevo muy bien con él. Eh... También lo quiero muchísimo. Y... Nada. Eso es para él. Le llevo lo mejor. Y gracias por compartir las cosas conmigo. ¿Gracias? Hola, Gracia. Mmm... Un enamoradita. ¡Ah! Flor, gracias. Eh... Flor, bueno. Es una gran chica. La quiero un montonazo. Y... Misa es... Re amiga con ella. ¡Gordy! Bueno, a ver... ¿Qué puedo decirte? Te quiero un monton, Gordy. Gracias por todo. Y... Entonces, una gran rectora. Te deseo lo mejor en el futuro. Y espero que te lo vuelva un poco más. Flor García. Flor García. Flor García es una estupenda cantante. Canta como los dioses. La quiero mucho. Y es una persona... Que... Podés confiar. Y... Nunca va a revelar lo que le confías. Flor García. Flor García. Bueno, Flor... Es una de mis mejores amigas. Eh... La conocí en... En Quinto. Eh... Es una excelente chica. Eh... La verdad... Compartí muchísimas cosas con ella. En tanto... En buenas ni malas. Las dos juntas. Siempre estamos. Y... Nada. Éxito para ella. Y la quiero muchísimo. ¿La que está acá? Flor García. Eh... ¿Chiquita? ¿Enana? Ah... Nada. La buena persona. Y la que lo mucho. Bueno. Buenas. Buenas. Siempre divertidas. Me gusta la risa de Chini. Ah, bueno. Jejejeje. ¿Qué haces el ciclo? Esteban. La gorda. Una gran chica. Me encanta la risa que tiene. ¿Cómo se ríe? No sé cómo se ríe, pero me encanta. Me encanta. Me contagia a mí también. Me gusta. Me encanta. Me gusta. Me gusta. Flor García. Hola, gorda. Buah. Eh... Bueno, gorda también tuvimos muchas diferencias. Eh... No nos hablábamos mucho. Eh... Pero, bueno... Eh... Tuve un año bastante difícil. Y... Me puse las pilas y quise cambiar mi forma de ser. Empezar a... A tratar mejor a las personas. y decidí dejar el orgullo de lado y empezar a hablarme con todos y bueno, nada también compartimos momentos de risa, Carlos Paz fue lo más y nada, gracias especial, sin palabras una buena compañera se lleva bien con todos los compañeros por lo que se ve y nada, yo que sé, nada más Lorchú también, pero buena compañera canta muy bien fue el año de música fue la que más recortado el Pipi muy claro el Pipi se cree muy agrandadito pero lo borré banco lo quiero buen compañero David me ha hecho agarrar cada calentura este pendejo no es un genio, una gran persona hay muchas cosas que decís de vos Pipi la verdad que tendrías que dejar un poquito de lado tu orgullo y aprovechá esa mujer que tiene al lado aprovechala y dejen de pelear un poco dejen de pelear y disfruten de eso lo que sienten los dos porque yo sé que los dos se quieren pero tendrían que dejar un poquito más de lado las cosas lo que importa lo que importa son los sentimientos dedícate más a los sentimientos lo de lado, la facha eso no importa solamente importa lo de adentro nada, te quiero el Pipi el Pipi bueno, el Pipi es muy buen jugador de fútbol no lo conozco mucho pero es una gran persona bueno, David él se hace re importante pero bueno, es un gran frío y lo quiero mucho a ver qué puedo decir de vos sos un capo me encanta como jugaba esta pelota esta nariz que me vuelve loca te quiero un montón sos un groso un amigo que me llevo de acá también te quiero mucho Pipi bueno ¿qué voy a decir? que es es genio es un genio es un crack también lo quiero muchísimo y nada éxito para él y nada David es un gran jugador lo de Futuro y lo banco y lo banco van a pasar ¿cómo es? Pipi lo conozco de primaria es muy divertido tiene muy buena onda con todos está por ahí muy bajoneado y de la nada te saco la sonrisa es una gran persona cabezón cobarde el cabezón supuestamente dibuja muy bien es muy buen amigo me ha hecho alguna base para canciones pero no no le pude meter la letra mucha cumbia le mete lo quiero mucho un hermano y un cabezón de niña roja Nico Huerte lo conozco de chico Nico hemos jugado juntos en las tardes en las que los dos nos íbamos a la casa de la abuela porque nuestras abuelas viven pegados jugamos mucho nos divertimos mucho y bueno y ahora estamos acá en el secundario suerte Nico te quiero mucho ay cabezón llegamos yo soy un buen abrazo soy una gran persona te quiero y a ver cuando vas a ir abragado hace mucho lo conozco y respiro a la gente no es un compañero amigo no la toque mi lugar es el plan bueno Nico quería decirte que sobra un compañero también pasamos muchísimas cosas como en el de arte y todo me demostró que es una persona genial y nada que sea lo mejor lo que lo voy a estudiar y suerte en el que yo estuve gracias por su ventana Nico Huarte es todo ¿qué dices? Huarte el flaco se lo quiere es un gran chico dibuja muy bien el ganador de Villa Carlos Paz es un griego no conté esto eso no conté eso no va una gran persona Nico se lleva bien con todo y bueno muy buen músico siempre estuvo para todos también tiene muy buen carisma y ¿qué más? Huarte no siempre se me ponía al lado no me dejaba mirar el televisión el televisión el pizarrón no va a ser la chico también Huarte el cabezón mi novio es justicia Huarte ¿qué decirte? esas manos tan suaves que tenés la verdad hermano agarró un poquito me toman la pala dejá de ponerte crema porque yo sé que esas manos las tenés porque te ponés crema y nada qué decirte Huarte sos una excelente persona sos un gran amigo no quiero que nunca nos separemos te quiero un montón un montón te quiero María Ibañez la risa te mata si Ibañez el mismo nombre que yo petiza como yo bueno la quiero muy plisimo es muy buena amiga y qué sé yo me divierto con ella Ibañez ah la gorditaca con las titas no no la gorda es excelente se hace cagarrisa está bacán Flor Ibañez Flor la gorditaca la gorda es una una persona muy buena muy copada con la que podés pasar tiempo la que podés reír la que podés llorar que siempre va a estar va a estar conmigo gorda te quiero mucho y suerte en todo lo que hagas te quiero Flor Ibañez la gorditaca y la quieres mucho y la revanto y la revanto ¿qué te voy a decir Milo? glamour modelo Flor Ibañez Flor Ibañez mi gran amiga tuvimos un problema estuvimos distanciados un poco en Carlos Paz nos volvimos a unir creímos que era un momento que teníamos que estar todos juntos y no estar separados sabés que te amo y que a pesar de todo siempre voy a estar con vos y siempre vas a contar conmigo Flor Ibañez Flor la gorditaca bueno la gorditaca y también siempre la conozco desde cuarto la verdad es una chica que que se puede confiar en ella es una buena compañera y también siempre estamos juntas en salidas en todo y gracias por por compartir estos años con conmigo Flor la conozco desde jardín tenemos tres años tres ciclos de años siempre fuimos muy unidas no tanto digamos pero siempre fuimos nosotros la calle de Salón Carlos una gran amiga la quiero un montón la misma muy estudiosa y un poco el mundial pero la banco Carlita muy estudiosa pero falta bastante últimamente la quiero mucho es muy flada la amo una enana muy buena Carla Carla la conozco desde jardín vinimos al jardín juntos tuvimos muchos problemas y suerte nunca nunca me dejaste copiar de un examen así que espérate chau Carla que puedes irte tenés un mocho bárbaro bueno te deseo lo mejor con tu vida también calladita pero excelente siempre siempre hace todo la carlos la carlos la carlita gracias por dejarme copiar varias veces siempre ayudándome en las tareas en las cosas que no entiendo sos una excelente persona la persona más sensible que he conocido en mi vida nada te quiero mucho Carla Carlita es la más estudiosa la más buena del salón y la y la más divertida ¿cuá? ¿Carlita? Carla bueno Carla Carla también es una muy buena compañera siempre me ayuda en todo en el colegio igual que Rochi me ayuda muchísimo siempre está ha hablado en todo momento conmigo en el tema de colegio y le deseo lo mejor porque es una buena chica y nada que la quiero el EMI EMI en este momento el camarógrafo bueno modelo como dice él fue buena onda la quiero muchísimo el EMI bueno EMI tuvimos un par de peleas los dos somos de carácter fuerte siempre chocamos porque los dos somos muy directos decimos lo que pensamos y a veces dañamos a la otra persona sin darnos cuenta nada te quiero no es mi vida que puedo decirle más que un amigo es un hermano para mí más que un amigo es un hermano para mí todos nos cargan de decir que somos novios pero nada que ver hasta el mundo nos olvidó juntos lo quiero un montón y también le deseo lo mejor en su vida nunca me olvidé de él así del disco que dice que se va a ir me voy con vos te amo un montón el EMI un gran pibe un gran pibe lo quiero un montonazo lo llevo re bien con EMI un buen compañero como casi todo el EMI son todos excelentes Emilio es un buen compañero Emilio fachero estudioso quería estudiar para matemáticas pero no le dio la capacidad exacta para estudiar matemáticas EMI también nos acompañamos desde el jardín tuvimos ciertas peleas o discusiones pero igual nos llevamos a hacer el EMI el EMI acá lo tengo filmándome y ahora ¿qué le digo? EMI chú acá atrás también EMI es un buen compañero comparte muchísimas cosas que me están malas siempre haciéndome la pata con todos los chicos que me gustan y nada te quiero decir que te quiero mucho y gracias por compartir muchísimas cosas conmigo y bueno y nuestra amistad y de forma porque somos otros compañeros y te lo quiero muchísimo y gracias por compartir tanto el pasado video EMI también lo conozco desde el chico y tenemos un buen apunto y vamos a estar ¿qué es Juli? ¿el obvio? Juli es hermosa es la más linda de Chaleón es la mejor persona que tengo al lado y no hay más linda y no hay más linda sabés que siempre subo de compós y quiero un montón con la y sos una gran persona más allá de la locura que tenés en la cabeza y tiene una banda con la Julieta me tome toda mi casa y es una buena amiga siempre la podremos hacerme calentar en tu vida bueno Julieta también me ha hecho enojar hemos discutido en este año pero es una gran tía y la quiero mucho yo también la banco la quiero mucho y buena amiga Juli bueno ¿qué te puedo decir? no sé por qué te cargas con las orejas pero yo te banco Juli te quiero si como prima hay que decirte sos una gran persona siempre fuiste una gran persona pero lástima estos celos los celos te hacen te hacen cambiar no sos esa Juli te ha sido ni atrás los celos te han cambiado mucho yo creo que tendrías que dejar un poco esos celos que te están matando porque te están matando no creas que todo el mundo gire a tu alrededor no creas que todos nos queremos agarrar el Pipi no somos todos amigos del Pipi y sabés que Pipi es tuyo porque Pipi te quiere a vos porque Pipi te quiere a vos nada más y nada pensá en eso sientan lo que sientan tienen que estar juntos juntos no se peleen más tienen que estar juntos chicos nada te quiero Juli Juli lo único que piensa es Pipi Pipi va a le preguntar algo Pipi lo pensamiento es Pipi yo quisiera saber qué piensa Pipi Juli Juli es una mina recopada lastima que los celos la matan la hacen cambiar de persona totalmente pero yo creo que si no fueras tan celosa Juli serías una persona muy divertida como lo está haciendo pero los celos te matan suerte Juli te quiero Buena compañera excelente Ante mi hermana siempre podemos chame la pelota Anto sos re lojita muy jodona pero te quiero muchísimo aunque a veces tampoco no nos hemos llevado muy bien que digamos una que otra pelea hemos tenido te quiero Anto ¿quién la conoce? Anto loca divertida y buena amiga Anto Anto también a lo primero no me llevaba bien con ella pero ahora nos entendemos y nos llevamos re bien y la quiero un montón loca buena amiga y buen con la escuela compañera bueno Gordi a ver que tengo para decirte Anto más allá de todas las cosas que pasaron te quiero mucho espero que siempre tenga presente de las cosas con las que vivimos pero las malas te quiero un montón la loca te nace loca y que se vende una compañera y te hace cada rito Anto Anto la loca con Anto también el primer año cuando estudia en el colegio en cuarto me dijo lo primero que me dijo si vos fumas vení al mando a mí si no no me dice las chetas no las queremos y ahí como que me cayó mal pero después pasando el tiempo me fue demostrando que es una persona muy buena nunca que siempre siempre está en todo y compartimos muchísimas cosas tanto en salida y esa salida que nos acompañó las muchísimas veces en remis que nos tomábamos todos nos tomábamos todos y nada hasta que te hiciera lo mejor que le quiera seguir y quiero muchísimo y seguir un poco más con el este gritola loquita divertida estudiosa banderada de todo Andrea muy buena muy buena persona bueno con Anto he tenido problemas le he dado consejos y espero que lo sepa tomar que no se lo digo para el mal se lo digo para el bien y creo que con mis palabras algo alguna si lo sigue alguna buena persona va a salir de ahí adentro de ese corazón Pau bueno Pau los primeros años cuando comencé el colegio me llevaba medio mal que ella por ejemplo mi bien sería el colegio ahora me dice que había dos bandos entonces yo era media fíjera y no no me animaba no sé a unirme a ninguno de los dos y y ella ahí se miraba con cara más y todo pero después pasando los años me demostró que también es una chica con especial re cariñosa y nada Pau te hizo lo mejor son buenas compañeras Pau es una chica muy copada con la que nunca vas a poder estar triste porque siempre está sonriéndole a la vida y siempre te la hace sonreír a vos Pau bueno al principio yo pensé que muy bien no le caía a Pau porque por ahí uno que otro se tenía con ella y hay veces que no me miraba muy bien entonces como que no le caía bien pero este año lo llevamos bastante bien la que no me ha hecho Pau hermana es esta vos re divertidas siempre queridas la Pau la Pau la Pau es esta igual igual que la hermana las dos tu hermana mi hermana no me alcanzaría no me alcanzaría no me alcanzaría un día para hablar de mi hermana mi hermana es mi hermana y estoy orgullosa de poder regresarme con ella sabe que la amo y a pesar de todas las peleas siempre siempre me va a tener ahí y siempre voy a saltar por ella no me importa no importa nada es mi hermana y siempre la voy a defender te amo verdad Pau ay Gordi te quiero mi vida gracias por todo por bancarme por bancarme en todo hablas mucho te lo digo siempre pero me río mucho con vos y siempre me levantaste gracias buena compañera y jodona también una gran amiga buenísima su amiga la Pau es gritona está todo el día no grita nunca Pau divertida está todo el día viéndose todo el día con la sonrisa en la boca muy buena persona muy buena persona Pau y borracho Pau Pau hermano Adanto buena persona buena amiga y la quiero mucho es loco me he enojado me he enojado un montonazo con él me ha hecho enojar un montón pero es buenísimo y lo quiero mucho Manuco loco 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 me hizo enojar un montón la primera vez que me había sacado con alguna persona fue cuando él me hizo enojar estuve a punto de darle una tremenda cachetada pero no lo quiero mucho Manuco fue un buen amigo siempre estaba Juan Manuel ¿cómo era? ¿Anto era? ¿qué? Juan Manuel Pérez cuidado bueno Manu ¿qué te puedo decir? me volviste loca todos estos años que llevo con vos por lo que sé por lo que me enteré por lo que sé por lo que me dijiste vos que gustás de mí pero bueno no sé qué decirte yo te lo dije somos compañeros y bueno que te quiero muchísimo te aprecio sos una excelente persona y gracias por compartir todos los años juntos y bueno que yo no sé te quiero Manuco Manuco el loco ¿qué decir de él? no lo conozco mucho pero es una gran persona atrás de todo lo que tiene hace muchas pavadas pero yo creo que si en algún momento cambia va a ser una gran persona y te quiero sospe Juan Manuel Juan Manuel es un loco transformado que también lo conozco desde chico y lo regámosle Manuco el loco yo quiero una banda hijo de puta un loco bardo pero un loco bueno como el tío Alíbaro loco divertido de gran grande Manuel el mejor de todos de todos los putos Juan Manuel Pérez me parece que lo tuvo un año no ah loco es loco como bólico como solo quiere llamar la atención a toda costa viste no puede ser tan comilón bueno laiana Juan Manuel es malo amigazo loquito sos una gran persona pero tenés algo que cambiar loco cambia esa manera de ser de querer llamar la atención todo el tiempo porque nosotros entendemos que vos tengas problemas en tu casa y todos los tenemos los problemas pero nosotros no tenemos la culpa ni tenemos que hacernos cargo de los problemas que tenemos todos tenemos problemas y no nos volcamos acá en la escuela ni nos volcamos con nuestras personas intentamos solucionar a nosotros y ser fuerte y salir adelante porque son cosas de la vida y yo creo que eso de andar llamando la atención creo que hermano ya tenés 18 años tendrías que madurar un poquito no es necesario que estés llamando la atención porque siempre vas a estar con nosotros y nunca nos olvidamos de vos no necesitás llamar la atención nada Day Day es una gran mamá una persona muy copada y salud Day suerte una compañera y y no Day Day bueno ella también empezó conmigo el año pasado en el colegio y nos hicimos muy buenas amigas la quiero muchísimo no tengo nada que decir Dayer Day Day la conozco hace poco pero me cayó muy bien y buena amiga muy bien que vaya bueno por cosas de tu vida me parece que te lo dices muchas cosas acá nosotras en el colegio pero igual pero igual tenemos presente que queremos un montón de cosas que se la juega por eso que se la juega no se la juega no se la juega no se la juega no se la juega y en problemas las buenas y las malas siempre estuvimos juntas como flor siempre las tres unidas y nada te quiero muchísimo y te deseo lo mejor las quiero a vos y a mí lo mejor para las dos y besos y éxito José ahora se me ha puesto medio medio con el arito que te puso pero igual lo tengo querido Mati Rodríguez Mati Mati es una gran persona es un genio lo quiero mucho y muchas gracias por darme toda mi tarde el pelo Mati bueno Mati que podes Mati que es una excelente persona la verdad me quiero muchísimo también y sos muy muy compañera Mati es un gran tibes también no me he hablado mucho pero ahora si en este año nos llegamos re bien y lo queremos mucho Mati Mati porque toda la vida de primaria casi no de jardín y lo quiero mucho y puedo confiar en él y el Mati es una gran persona inteligente nada una persona con un gran gran corazón y es la persona más callada tímida digo nada te quiero pelu desde que te cortas el pelo estás más cambiado más rescatado te mamás más te quiero montar Mati Mati es una excelente persona Mati tiene el corte de milico que se hizo ahora y bueno Mati y Rodríguez bueno Mati tenemos una larga historia con Matías a pesar de que hace un año que empecé la escuela con este hace dos tengo mucho para decir pero voy a decir que lo tengo mucho como compañero no lo conozco mucho pero al mí me gusta re bien y es un buen pibe Nico Toledo Chipi nunca venís de la escuela Nico pero te quiero mucho nos decimos muy buenos amigos y sobre todo porque andás con una de mis hermanitas mejores amigas te quiero mucho no tengo nada para decirte y yo nada te puedo decirte que mucho no lo llevamos pero nos hablamos como compañeros que somos no te pudimos conocer mucho como nos hubieses usado pero bueno te desea lo mejor en tu vida y tu mano Nico Toledo Chipi Nico no lo conozco mucho pero sé que dibuja muy bien canta muy bien actúa muy bien sorprende Nico el tipo no venía casi nunca pero también es un buen chico no tiene maldad para nada Nico es falta siempre a la escuela no lo vio nunca y no y dibuja muy bien hijo y muy bueno era muy buen compañero Juli como Nico no compartimos muchos momentos juntos por el tema de esto que no venís nunca a la escuela pero nada que decirte que sos también sos una gran persona un genio dibujás muy bien y nada sos re tranquilo bueno un mensaje para todos mis compañeros es que los quiero muchísimo ojalá que siempre estemos juntos como ahora somos un hijo muy unido y no importa donde nos vayamos cada uno elista su camino siempre vamos a estar juntos y lo vio todo que lo vio todo a los chicos que les dirían que se cambien de escuela para que no me jodan más hasta el fin de año bruja bruja que hay el mejor grupo que estuve y los quiero tener siempre y a las chicas les desea lo mejor para la carrera que elijan o para que no elijan ninguna carrera igual que les vaya muy bien que que se les sirvan todos sus sueños que que no me olviden nunca digo que los quiero un montón y y gracias por alegrarme de cada mañana de mi vida para todos que les puedo decir que la Zeta la Zeta es lo mejor le digo a la Zeta y la llamamos sí porque es el 13 la promo empezamos el 13 y la llamamos la Zeta que es el mejor grupo que he tenido son personas con las que se puede confiar nunca te van a dejar de lado y que son son especiales y los quiero muchísimo a todos a todos por iguales y éxito espero que aunque nos vayamos ya lejos nos volvamos a juntar como hacemos ahora y no sé los quiero mucho a todos bueno quiero a todos y espero que que salga todo bien todo lo que quisieran hacer les salga todo bien y los quiero aguantar a todos y decía que los quiero a todos que los voy a traer a todos y sé que vamos a estar unidos siempre del secundario me llevo a un montón de cosas amigos recuerdos cosas lindas feas fue la mejor etapa de mi vida creo me duele un montón que nos ocuparemos ahora y bueno nada espero que a todos nos vaya bien más adelante y que después nos quede un plan con el gobierno buen compañerismo con los chicos buena amistad diversión ¿y qué les dirías? a los amigos me llevo amigos el secundario fue una gran experiencia para mí me llevo todo el cariño de todos espero que a ellos les vaya bien en la universidad en el trabajo y no me llevo la gran parte de mi vida que me voy a recordar siempre que soy bueno amigo que van a durar espero que van a durar y que van a durar muchas veces ¿qué llevas de secundaria? bueno en la secundaria empecé el año pasado y creo que fueron los dos mejores años de mi vida que sé que no se van a volver a repetir con los mismos compañeros pero quiero decir que los quiero muchísimo me hicieron pasar los dos mejores años de mi vida bueno gracias bueno estupendo porque buenos compañeros y todo eso excelente ¿qué fue el secundario para mí? el secundario para mí fue algo hermoso porque desde cuarto yo iba a otro colegio comencé en cuarto acá donde compartí muchísimas cosas con todos compañeros nuevas compañeras y nada me llevo lo mejor buenos momentos y malos pero siempre en mi corazón y nada les quiero muchísimo a todos el secundario me llevo muchos amigos la pasé muy bien con todos con todos creo que conocí un poquito de cada uno fueron a los genios y gracias por alegrándome la vida chicos gracias una porquería el secundario fue todo muy bueno porque hice mucho amigo la pasé espectacular con todos en serio huila me llevo un montón de recuerdos y hasta haber roto ventiladores dejar cartucheras arriba de los focos romper video hacer muchas bachurías en la escuela momentos de llantos peleas recuerdo recuerdo de la maestra que siempre está la maestra que te llevas bien y siempre está la maestra que no la podés ni ver la materia siempre está la materia que te guste la que no y de verdad me llevo a lo mejor recuerdo porque no pensé no pensé que iba a terminar en esta escuela porque yo vine a esta escuela hace cuatro años sin querer llegué a esta escuela sin querer y de repente me encontré con un grupo de personas que tenían un corazón gigante que enseguida te integraba en el grupo y que nada que forman parte de mi vida y nunca me voy a olvidar de ustedes y espero tener la copia de esta grabación así cuando sea más grande me acuerdo de todo esto nada gracias cada vez que se termina otra jornada y te sientas a pensar en tu pasado cuando un día te saliste de tu pueblo para y de tu pueblo